Compañera, hola, buen día ya. Ya mañana cumplimos una semana de esta mierda, bueno, hoy día no. Te voy a mandar videos, fotos, todo lo que tengas y queríamos ver la fusiliada porque como están bloqueando muchas páginas, muchos contenidos, estamos tratando de pedirle como a nuestros aliados extranjeros que les podamos mandar material y que lo guarden, y que lo guarden, no en el celular, pero yo ayer intenté a ver si me habían pinchado mi celular y no lo logré ver, pero están pinchando los celulares y bueno, yo acá en Chile igual les tengo harto grupos en los que estoy, sobre todo las feministas, bueno, tú caché, entonces, o sea, digo, como ya nos tienen como cachados, sabemos, entonces, eso, que el material que te mande y ver la posibilidad de que, o tú o otra compa, pero lo puedas pasar a un computador y, no sé, hagas una carpeta, es como la ayuda que más me podría ir a hacer ahora, que diga Chile tanto y que junte el material, que junte todo lo que yo pueda mandarla, que ellas puedan sacar pantallazos y cuando pase esta mierda, no es la posibilidad de ir soltando todos esos registros, ahora te voy a mandar unos videos terribles que hay de Valpo, ya, pero, un beso compa, vamos a la olla.